¿Qué es la nueva imposición para los ciudadanos en general? ¿Qué es la nueva imposición para los ciudadanos en general? Una muy buena decisión, se decidió dejar de lado la privatización para que una empresa estatal asumiera este servicio. Gracias a todos, gracias a los diputados, a los compañeros, a los representantes de entidades vecinales. Los invito a todos los que están en la mesa a que se pronuncien y digan todo lo que se puede expresar sobre este particular. Muchas gracias. Bueno, lo primero que hay que decir es que esto no es nuevo, esto es fruto de una decisión del principal inversor de la empresa ASA, el gobierno de la provincia de Santa Fe, que en el año 2011 decidió políticamente empezar a desinvertirlo en el sistema ASA. Esto no es una casualidad, este es el gráfico de cómo fue subiendo el presupuesto de la provincia de Santa Fe año a año desde el 2007 y de cuánto invertía el gobierno en la empresa. Esa inversión fue subiendo año a año desde el 2006 hasta el 2011. En el año 2011, en el mismo momento que se le pedía a los usuarios un aumento del 82% promedio, en que el ingreso por venta de la empresa casi se duplicaba, el Estado provincial decidió empezar a desinvertir. Pasó de haber invertido el 1,22% del presupuesto provincial en el 2011, al 0,59% en el 2012, al 0,61% en el 2013 y de cumplirse con el presupuesto que está aprobado en las cámaras al 0,47% en el 2014. A medida que en cada año se aprobaban aumentos de tarifas, el gobierno provincial se comprometía a hacer determinadas obras y a realizar determinadas acciones. Entre ellas, previo al aumento del año pasado, el ministro Antonio Ciancio hizo una conferencia de prensa con representantes de la ciudad de Rosario, de la ciudad de Reconquista, de la ciudad de San Lorenzo, en la cual se comprometía a poner medidores de conjunto en un programa que pomposamente se llamaba Uso Racional del Água. Anteriormente, en el aumento anterior, se había comprometido a colocar 20.000 medidores en el año 2012 y 44.000 medidores en el año 2013. ¿Saben ustedes cuántos medidores puso en el 2012? 5.753. ¿Saben cuántos medidores puso en el 2013 después de haber hecho una conferencia de prensa con las intendencias de Rosario, Santa Fe, Reconquista, San Lorenzo, de los 20.000 que dijo? 3.253. Año a año, a cada aumento, lo único que se produjo fue que hubo más desinversión, menos obras, más problemas, más corralitos, más tabacas tapadas, más falta de presión. Esa ha sido la constante de los últimos tres años. Y lo más terrible de todos en la ciudad de Rosario. Hay una propaganda en los medios de comunicación que hace alusión a la obra del acueducto del Gran Rosario. Esa obra estuvo dos años parada. Hay una foto en los diarios del gobernador, la intendenta y el ministro en mayo del 2012. Tres meses después, en septiembre, se suspendió la obra. Dos años parada hasta que en abril de este año se retomó. Y ahora, hace unos días, una nueva foto del gobernador, de la intendenta y del ministro para hacer que se avanza. No se puede ser tan caradura de haber tenido parada una obra dos años que estaba llamada a resolver el problema de los barrios de Granadero, Bayborria, Villa Gobernador Galvez y toda la zona periférica de Rosario que no tiene en agua y ahora, después de sólo tres meses de haberla renovado, hacer publicidad con ese hecho. Nuestra posición, por supuesto, como lo fuera del pasado, es que de ninguna manera se pueden aceptar aumentos de una empresa y de un inversor que ha venido los últimos tres años desinvirtiendo en el sistema, sometiéndonos a malos servicios y planteando aumentos que exceden con creces los porcentajes de cualquier consultora privada. Un usuario del rango 3 que pagaba 100 pesos en el año 2008 va a pagar, si se aprueba este aumento, 720 pesos. Y un usuario del rango 4 que pagaba 200 pesos en el año 2008 va a pagar, si se aprueba este aumento, 1.661 pesos. No es razonable, no tiene sentido común y sobre todo está construida la propuesta sobre el hecho de que el Estado ha defraudado largamente su palabra. No se puede decir que el agua es un derecho humano si uno no está dispuesto a invertir en ella. Si este mismo ministro tuviera a cargo los colectivos, los colectivos tendrían que salir el doble porque también están subsidiados. Si este mismo ministro pudiera la tarifa de luz, saldrían 40% más porque el gobierno nacional subsidia la tarifa de luz. Si este mismo ministro estuviera a cargo del gas, también pagaríamos más. Esta forma de pensar de que tienen que ir al bolsillo de los usuarios los contos de los servicios solo es entendible en una empresa privada y lo entendería si nuestro gobierno fuera de derecha y fuera coherente con ese concepto. Dice que no es así, pero en la práctica será otra cosa.